Bueno, antes que nada, comentarles que este trabajo se realizó en el contexto de Fundación Centro de Anglístico Nuclear, que fue en colaboración con dos personas que fueron muy importantes para el proyecto, el gerente de Fundación, Diego Passadore, y Gabriel Bruno, que fue nuestro profesional experto. Lo que buscamos hacer en este trabajo puntualmente fue utilizar procesamiento del lenguaje natural en informes de PET como una alternativa de mejora para obtener información y resultados más relevantes. Ya vamos a ver en el transcurso de la charla que esta parte del trabajo es una evolución de un trabajo que realizó Diego Passadore. Bien, entonces, como el planteo del problema fundamentalmente es que en medicina, yo soy médico puntualmente, existe un gran volumen de informes médicos que no están estructurados. Es decir, nosotros tenemos como información médica, a la hora de analizar información que se encuentra disponible, habitualmente los médicos guardan las cosas en texto libre, que es, bueno, creo que el cambio de paradigma que buscamos, ¿no? Las personas que nos gusta un poco más estructurar datos. Entonces, esta información de interés que se encuentra en procesadores de texto libre dificulta obtener en un tiempo significativo información relevante. ¿A qué vamos con esto? Que, bueno, cuando nosotros necesitamos hacer una búsqueda específica dentro de ese texto libre, y ni hablar si tenemos grandes volúmenes de información, se empieza a complejizar. Y yo veía, la verdad, que la presentación de Xavier y me pareció muy interesante respecto de lo que nosotros también estábamos buscando con esta herramienta puntualmente. Fundamentalmente, en la parte de PET, que sería toda la parte de imágenes en medicina nuclear, van a ver que estos informes están apuntados fundamentalmente a la parte de oncología, pero, bueno, se podría utilizar a cualquier área dentro de la parte de generación de informes, sobre todo de análisis de imágenes. Hay ausencias de historias clínicas electrónicas en relación a estos estudios complementarios. Entonces, se torna más compleja la búsqueda. A veces los sistemas de información tienen, bueno, una buena cantidad de datos administrativos, pero cuando queremos buscar, sobre todo los médicos, para hacer algún tipo de estudio médico, necesitamos conocer cuál fue el diagnóstico de la persona o cuáles fueron algunos datos relevantes. Y en este caso, al no haber, digamos, o ser deficitario en la cantidad de historias clínicas electrónicas que hay, bueno, se torna cada vez más complejo la búsqueda. Con lo cual, las herramientas habituales dificultan obtener datos importantes para hacer investigación y docencia, que es un planteo fundamental. Y la otra cuestión, que es algo que nos complica a la hora de programar determinados algoritmos, es el hecho de que hay errores de sintaxis, restricciones para búsquedas complejas, distintas palabras por distintos autores, sinónimos, abreviaturas, y toda esa cantidad de datos nos torna un desafío muy importante a la hora de obtener la información que nosotros necesitamos para realizar un trabajo de investigación o incluso para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, nuestro objetivo fundamentalmente fue utilizar herramientas de Machine Learning, más específicamente procesamiento natural del lenguaje, para extraer información estructurada a partir de información no estructurada en informes de PET. Entonces, lo que buscábamos era esto, poder tener texto libre y poder extraer a partir de ahí información estructurada. Este es un ejemplo de un informe de PET, no es necesario que lo lean, pero dentro de este texto libre, nosotros tenemos información que es importante y que nos podría permitir generar una búsqueda quizás más refinada para el médico. Entonces, lo que buscamos pasar es de un texto libre que, digamos, donde están datos importantes, a algo como esto, donde podemos diferenciar, por ejemplo, dónde está el diagnóstico, cuáles son los antecedentes de esta persona, cuál fue el objetivo del estudio, y al final pueden ver en azul lo que serían las conclusiones, que esto sería como nuestra brecha y a donde aspiramos con este trabajo puntualmente. Entonces, como metodología general, utilizamos Python como herramienta, partimos de 38.044 informes médicos de la Fundación Centro de Agríptico Nuclear que teníamos como datos digitalizados para poder extraer esta información que nos parecía relevante, y de estos 38.000 utilizamos 186 para el proceso de entrenamiento. Esta parte va a ser general, después voy a mostrar un poquito las herramientas de manera específica, pero bueno, de manera general utilizamos Label Studio para el etiquetado de los datos. Las etiquetas fueron supervisadas como un experto, hay algo que mencionó Xavier que me parece muy importante, que es el hecho de, mientras más refinados son los datos que utilizamos, y sobre todo supervisados por un experto, en este caso fue Gabriel Bruno, nuestro experto, que él hace imágenes médicas y bueno, en la oncología. Si los informes no están supervisados por un experto, después lo que vamos a entrenar en nuestra red neuronal, bueno, difícilmente puede tener una buena precisión, ¿no? Y utilizamos como herramienta de entrenamiento SPACY, que es una librería de procesamiento avanzado y natural del lenguaje, su estructura está hecha en Python, es de código abierto, con lo cual es una herramienta, primero, que se utiliza para el análisis industrial de los datos, es una herramienta poderosa, si bien hay diferentes tipos de herramientas, bueno, SPACY se adaptaba a nuestro entorno de trabajo y a lo que estábamos buscando, y bueno, dentro de SPACY lo que utilizamos fundamentalmente son dos herramientas, que es la parte del reconocimiento de entidades nombradas, y la clasificación de texto. Simplemente lo dejo corriendo al video del Label Studio, no hace falta que se escuche el audio, creo yo. Lo importante es que tiene una parte de configuración, que es lo que están viendo ahora, una vez que uno configura lo que necesita etiquetar y se cargan los datos, lo que hace la herramienta es poner las etiquetas y uno va marcando las etiquetas, y bueno, va generando este proceso de ir etiquetando cada uno de los datos dentro del texto libre. Lo interesante de esta herramienta, que es bastante interactiva e intuitiva, es que después nosotros, después de hacer una primera etiqueta, necesitábamos validar estos datos etiquetados con los médicos especialistas, con lo cual, bueno, fueron varias reuniones con Gabriel de validar estos datos y de revisarlos para ver si correspondían con lo que nosotros queríamos mostrar puntualmente, que eran, bueno, diagnósticos antecedentes y conclusiones. Van a ver que la parte de las conclusiones, nosotros utilizamos dos instancias, que se las voy a explicar un poquito más adelante, pero en una primera instancia lo que hicimos fue que las entidades nombradas reconozcan las conclusiones, como se ve acá abajo, y en una instancia posterior lo que hicimos fue utilizar un clasificador de texto para saber a qué conclusión está arribando este estudio. Acá simplemente es mostrarle cómo queda un informe etiquetado con la herramienta de Ley del Estudio. Y bueno, contarles cómo dividimos los datos. Nosotros utilizamos de los 38.000 casos, que son los que posteriormente vamos a reanalizar con nuestro modelo de entrenado, utilizamos 186. Los datos se mezclaron de manera aleatoria, 148 reportes se utilizaron para entrenamiento y 38 reportes para la evaluación de ese entrenamiento. Sin duda que uno de los desafíos más importantes, y bueno, las personas que están en el subuniverso de la inteligencia artificial es cómo exportar los datos y cómo darle una estructura específica para que lo pueda utilizar la herramienta. En este caso, Spacey ofrece algunas herramientas como para convertir datos tipo con LL al formato de Spacey y demás, pero bueno, es un desafío importante. Y bueno, cuando los datos se encuentran de manera correcta, Spacey tiene una herramienta de validación de datos donde podemos ver que lo que queremos entrenar acá en este caso son las entidades nombradas. Podemos iniciar o no con un modelo de base, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, y abajo puntualmente pueden ver la cantidad de reportes que utilizamos para este entrenamiento de entidades nombradas. Respecto de Spacey como herramienta y para el entrenamiento fundamentalmente de entidades nombradas, utilizamos cuatro etiquetas. Lo que buscamos reconocer en el texto fue el diagnóstico, los antecedentes, el objetivo y las conclusiones dentro de ese texto. Bueno, estos son algunos códigos de Spacey, pero bueno, para realizar el entrenamiento se utilizaron 30 iteraciones y entrenamos específicamente las entidades nombradas en esta primera etapa. Y creamos cuatro grupos fundamentalmente de entrenamiento porque, bueno, sabemos que hay algunos aditivos que se le pueden adicionar al entrenamiento con herramientas que pueden hacer que el entrenamiento sea quizás más eficaz. En nuestro caso, probamos un modelo en blanco, que es sin agregar ningún tipo de modelos de vectores ni mucho menos. Utilizamos un modelo de Spacey que se llama Square News MD, que trae vectores, que sería como el modelo intermedio. Este modelo es un modelo pre-entrenado que, por ejemplo, si nosotros le pusiéramos un texto de un diario, nos podría marcar dentro de ese texto cuáles son personas, cuáles son fechas y bueno, y algunas cosas más que tiene este modelo pre-entrenado. Sin duda que este modelo pre-entrenado no está entrenado en medicina, con lo cual es un desafío reconocer el término linfoma dentro de una noticia. Por eso me pareció muy interesante esto de buscar modelos que tomen las palabras de la medicina y que se puedan entrenar con esas palabras validadas. Por eso utilizamos Fast Text y GenSim, que son dos librerías que se utilizan para generar vectores de palabras. Entonces lo que hicimos fue, en forma conjunta con Diego Pasadores, lo que hicimos fue entrenar con GenSim y Fast Text los 38.000 reportes y tomar los vectores de esas palabras. Entonces al tener esos vectores, iniciamos el modelo de Spacey con esos vectores y ahí, sin duda que van a ver después en los resultados, que mejora la performance de los datos y del entrenamiento. Y un objetivo posterior fue, bueno, ya pudimos reconocer las conclusiones dentro de los reportes, fundamentalmente de oncología, nosotros tenemos que ese reporte puede ser un reporte que no tenga hallazgos patológicos, un reporte que tenga hallazgos patológicos, que el hallazgo sea indefinido, que la persona muestre una progresión de la enfermedad, o sea que esa evolución, esa enfermedad progresó, que la enfermedad se encuentre estable, que haya una respuesta parcial y una respuesta completa. Con lo cual, como pueden observar, son siete etiquetas donde nosotros podríamos, de alguna manera, revisar cómo evoluciona ese informe, fundamentalmente, tengamos en cuenta que estamos hablando de pacientes, y son pacientes oncológicos. Entonces, si nosotros tenemos un estudio previo y un estudio comparativo, o si es su primer informe, bueno, de alguna forma nos gustaría saber qué es lo que está diciendo el médico. ¿Tiene un hallazgo patológico? ¿Me tengo que preocupar o no lo tiene? Entonces, la idea de la clasificación de texto era reconocer esto. Nuevamente, un poco lo que entrenamos en la línea de comando, y acá sí hay una disquisición, que es que Spacey ofrece cuatro arquitecturas diferentes para poder entrenar lo que es la clasificación de texto. Tengan en cuenta, bueno, fundamentalmente a las personas que poco manejen la parte de procesamiento natural del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de entidades nombradas, habitualmente las entidades nombradas buscan reconocer pocas palabras, tres, cuatro palabras, o dos palabras. En cambio, cuando hablamos ya de clasificación de texto, por ejemplo, análisis de sentimientos y demás, bueno, lo que buscamos es en el contexto a ver qué es lo que está pasando. Las estrategias que propone Spacey son el bug of work, que sería la bolsa de palabras, Ensemble, que es una herramienta nueva que tiene Spacey, y bastante novedosa porque mezcla una red neuronal con el bug of work, y vamos a ver más adelante que la verdad funciona muy bien, y bueno, y una red neuronal convulsional simple que para entrenar con estas redes simples sí necesitamos modelos de vectores para poder mejorar el performance de la red. Entonces, bueno, creamos cuatro grupos, un modelo Go, un modelo Ensemble, un modelo SimpleCNN con FastText, que son los vectores que preentrenamos previamente, y un modelo SimpleCNN con GenZ. Y bueno, y fuimos a buscar nuestros resultados. Lo más importante en la parte de los resultados, en la parte fundamentalmente de reconocimiento de entidades nombradas, observen que estas son las etiquetas antecedentes, conclusiones, diagnósticos y objetivos. Acá pueden ver la cantidad de cuentas, o la pueden ver ahí. Y lo que quería mostrarles fundamentalmente con esto es que contábamos con datos equilibrados. Y eso es un desafío importante a la hora de entrenar redes neuronales. Cuando los datos están muy desequilibrados, que lo vamos a ver un poco más adelante, suele costarle al proceso de entrenamiento poder reconocer lo que necesitamos que reconozcan. Entonces ahí vemos la cantidad de datos. Y bueno, de izquierda a derecha lo que estamos mostrando es el ScoreF1, la precisión y el recall de nuestro entrenamiento. Vamos a ver en rojo, bueno, vamos a ver que de izquierda, en el eje de las X, tenemos el modelo en blanco, el modelo ScoreNews, que es el modelo preentrenado de Spacey, y nuestros dos modelos con FastTech y con GenSim. Y lo que podemos ver en líneas generales es que todos los modelos entrenados con esta cantidad de datos nos arrojaron resultados que estaban entre el 90 y el 92%. Que la verdad que nos sorprendió en una primera instancia la precisión y sobre todo el ScoreF1 que tenían estos modelos, incluso hasta los modelos entrenados en blanco. Nosotros creemos, como vimos en algunos otros trabajos, que tiene que ver con la cantidad de datos. Quizás si hubiéramos hecho una evolución de entrenar primero con 50 datos, con 70 y con 180, podríamos ver bien cómo se regresó este proceso. Pero bueno, lo importante es que dentro de este entrenamiento tenemos una buena performance de los modelos entrenados. Y acá lo que hicimos, lo que busqué hacer en este gráfico es mostrarle también, de izquierda a derecha, el ScoreF1, la precisión y el recall, de cada una de las etiquetas. Observen cómo diagnóstico, que se encuentra primero, tiene valores que van entre el 85 y el 90%. Antecedente es lo mismo. Y cuando pasamos a objetivo del estudio y conclusión, llegamos casi a un... Estamos cercanos al 100% del ScoreF1. Esto tiene un fundamento importante, que es el hecho de que los diagnósticos y los antecedentes quizás son los que más varían. Vamos a ver que dentro del diagnóstico la persona puede poner cáncer de colon o puede poner CA de colon. O puede poner, por ejemplo, como sucede en algunos casos, que ponen imagen nodular en el pulmón. Entonces, la variabilidad de las formas en las que se escriben estos diagnósticos hace que el modelo tenga un menor ScoreF1. Pero, la verdad que los resultados son bastante alentadores respecto de que logramos un muy buen nivel de entrenamiento con relativamente pocos datos. Y otra cosa que fuimos a evaluar fue, bueno, qué tiempo tomaban cada uno de los modelos para poder realizar este mapeo de los datos. En este caso, como estamos utilizando los datos de evaluación, son 38 reportes. Y vemos que en 38 reportes, tanto el modelo en blanco como el ScoreNews y el modelo FastTex utilizan aproximadamente 2,5 segundos. y el modelo con vectores pre-entrenados. Acá quiero hacer una salvedad, que el modelo con FastTex entrenó aproximadamente unos 20.000 vectores y el modelo con GenSIM entrenó unos 60.000. Pero bueno, vemos que hay una diferencia significativa. No hice un test estadístico, pero bueno, podemos ver un segundo más aproximadamente en analizar estos datos. Entonces, bueno, podría llegar a ser la estrategia. Perdón, quedan un par de minutos, Federico. Bueno, ya estoy llegando al final. Lo otro que necesitábamos analizar era la categorización de texto. Acá es donde yo les quería comentar que los datos no estaban equilibrados. Entonces, teníamos conclusiones con hallazgo patológico y sin hallazgo patológico de manera desequilibrada respecto de las otras variables. Esto nos llevó a que los modelos de entrenamiento tanto con Vagos Word, FastTex y GenSIM no lleguen al 50% o estén más o menos a la altura de poder tirar una moneda. Pero el modelo Ensemble, que es esta mezcla Vagos Word y una red neuronal simple, llegó a niveles del 75% o 77%. Nuevamente, el tiempo de evaluación, la verdad que tuvimos una buena performance con Ensemble al nivel del tiempo de evaluación en segundos. Les quiero... Abre un segundo. La idea no es que analicemos este gráfico, sino simplemente este gráfico. Acá podemos ver las siete conclusiones debajo, sin hallazgo patológico, hallazgo patológico indefinido, progresión, respuesta completa. Y lo que les quiero remarcar es que tanto Vogue como FastTex y GenSIM hay variables donde no las reconoció y Ensemble mostró una buena performance para lo que necesitábamos reconocer. Entonces, las conclusiones es que la librería Spacey mostró ser una herramienta útil y ágil a la hora de analizar reportes en medicina nuclear respecto al reconocimiento de entidades nombradas. Entrenar NER con Spacey y con 186 reportes y etiquetas equilibradas es suficiente para obtener valores de score F1 por encima del 90%. El modelo mostró valores de entrenamiento, mejores valores de entrenamiento con FastTex y GenSIM, que son modelos de ventadores preentenados. Y a valores similares, FastTex tuvo mejor performance que GenSIM. Y, fundamentalmente, respecto a la clasificación de texto, es que cuando tenemos etiquetas desequilibradas tenemos un bajo score F1. Nosotros creemos que para mejorar el performance acá de etiquetas tendríamos que tener por lo menos entre 800 etiquetas aproximadamente. Pero, bueno, el modelo Ensemble logró un buen comportamiento a pesar de este desequilibrio de etiquetas. Algunas misceláneas, como para mostrar algunas cositas que hicimos, es, una de las cosas que hicimos fue realizar un mapeo de los diagnósticos, por ejemplo, si ven abajo a la izquierda, con SNOMED. Entonces, hice un scrapping de los mapeos de diagnóstico con la API de SNOMED para obtener el código de SNOMED. Y tuvimos una buena diferencia de datos. Podemos, con estos modelos, ya hacer un análisis más general de los datos, como, por ejemplo, ver cuál fue la frecuencia entre los 38 reportes de melanoma. Listo, termino. mapas de palabras. Y, bueno, muchas gracias desde La Riosca a todos.